Llegó, está aquí el más impactante animador de este tiempo, quien le da vida a Univisión 41 al despertar. Los hombres le hacen así a las mujeres en la cama. Mami, desperta que llegó el pachá. ¿Qué yo hago aquí? Yo como que estoy de más, ¿verdad? Porque soy yo que tengo que presentarlo. Chichi, tú estás muy linda últimamente. Tú me perdonas, pero cuidado contigo. Tus ojos están brillando. Chichi, ahí tú estás enamorada. Buen día, New York. Este viernes, atención, es el día de la Qué Buena, 92.7 FM, la noche del pachá, en el circo, hermanos Vázquez, seis de la tarde, nueve de la noche. Pues yo creo que yo soy William Levy. Desde hoy ya va a haber pila ahí, esperando al pachá. Ahorita en Guado, en la Qué Buena, en la tarde. Ni William Levy va a llenar eso también. Estoy en la tómbola esta tarde, es mi debut en la tómbola desde Nueva York. Está pegado, está pegado. ¿Eh? Estás pegado. Vámonos con chisme, Pablo Montero, pa variar. Vamos a pasar aquí, Alecita, hablando de Prince Roy, de Aventura y de Shakira. Pablo Montero dice que lo va a dejar todo atrás, las drogas, las mujeres. Quiere un cambio de vida. Qué bueno, me alegro mucho. Dice Pablo Montero, ha expresado su deseo de dejar atrás los escándalos amorosos, el alcoholismo, la drogadicción, en los que se han visto involucrados en los últimos años. Dice, solo quiero dedicarme de ahora en adelante a estar bien. Me interesa superar los escándalos con mi trabajo y enfrentar lo malo que haya pasado en mi vida. Nunca es tarde para recuperar lo que hayamos perdido. Hay que cambiar de actitud en la vida, tú no puedes ser siempre lo mismo. Eso es verdad. Pablo Montero, mira qué bien. ¡Dicen! ¿Qué dicen? ¿Está o no está embarazada, Avianza? Esa es la pregunta del millón. Yo vi un video ahí, tanto de lo medio raro. ¿Qué chino y Nacho aseguran que no son reguetoneros? ¿Y qué son? Yo no entiendo. Que Alejandro Sanz está de romance con una concursante donde él es el jurado en México. De seguro va a votar por ella. No lo dudes. Tú sabes que a mí nunca me ha gustado involucrarme con compañera en mi trabajo. Yo nunca he sido hombre de romance. Yo soy muy respetuoso. Ahora, Chichi. Eso es verdad. Yo soy muy cuidadoso en eso. Angélica Valle, estoy diferente hoy. Hay un cambio. Era tiempo ya. Que me perdonen. Si nada de Omega, de Shakira, estoy en otro mundo. Más de esto. Dice Angélica Valle que se siente discriminada. Ay, ¿por qué? Bueno, Angélica Valle ha dado una declaración. Dice que al montarse en un avión, ella está viviendo aquí en los Estados Unidos, a pesar de contar con una extensa trayectoria. Dice Angélica Valle que se ha mostrado muy decepcionada por la discriminación que ha sufrido en los Estados Unidos. Me ha tocado sentirlo cuando viajo en los aviones. No soy guerrita. Mi acento al hablar en inglés es un poquito chírrido. Así que si me he topado con actitudes de desprecio. Hay discriminación. Falta tolerancia del gobierno norteamericano. Y tiene que haber un cambio para nosotros los latinos. Así lo hizo saber Angélica Valle. Lo lindo es que estamos creciendo. Paso se ha gigantado y que nos vamos a quedar aquí. José. Eddie Herrera tiene disco nuevo. José, salí ahora ya. Bueno. Eddie Herrera, hay que hablar de Eddie Herrera. Seguimos. Rihanna. Rihanna dice que no le guarda rencor. Estoy diferente hoy. Que no le guarda rencor a Chris Brown. ¿Recuerdas aquella bofetada? Caso de violencia doméstica. Caso de violencia doméstica. Penoso. Bueno, pues Rihanna reconoce que durante un tiempo estuvo disgustada con Chris Brown. Pero afirma que ya no siente rencor y que está feliz de que su exnovio tenga nuevamente el éxito en la música. Por cierto, Rihanna fue elegida como la más atractiva en la revista. Pero no sé lo que tú sabes. Es el mismo. Es quiet. Es quiet. Yeah, very good. My name is Pacha, the number one of the morning show every day, 41 Univision, the TV, the Spanish. It's good. And tomorrow I come back the TV because Pacha, I'm only... Mira, si Angélica vale, te escucha hablar en inglés, ella va a decir, mi inglés es perfecto. Ay, mi ignoración. Dice la doctora Nancy Álvarez que no hay sensualidad, que es un libertinaje, una vagamundería. Ay, está brava entonces. Que Charitín está en cine y en teatro después de la salida del escándalo TV y que sigue activa. Qué bueno por ella. Órale. Que Enrique Teuteló y Meriñuel Durán se la comen cada mañana a Univision 41, pero el Pacha es que le da vida a este show.